En un duelo clave por sus aspiraciones, Tigres visitará la altura de Toluca el domingo a las 12 horas y debe cuidarse de las siguientes características de los diablos. En primer lugar, la altura. Y no por lo que significan los 2.500 metros de Toluca, sino por la fortaleza que se convirtió en Nemesio 10. Los diablos todavía no perdieron en casa en lo que va del torneo. En segundo lugar, la banda izquierda. Max Araujo fue de lo mejor este torneo, tiene seis goles en el clausura 2023 y es una amenaza constante para quien fuera el lateral derecho de Tigres, justamente la banda más débil de esa defensa, ya sea Chuy Garza o Javier Aquino. Ojo también a las subidas de Brian Angulo porque aporta los usos. Y por último, el juego aéreo que tiene Toluca con sus delanteros y sus centrales. Edgar Edgacelo López metió un doblete hace poco por esa vía y es una especialidad de un viejo conocido para Tigres como Carlos González.